Cuando, jubiloso, alabándose a Dios, Envíame que me atrime a sus papás, que ellas me atrime a mi guía, y hasta que el monte santo me conozcan, allí donde tú habitas. Ahí estamos. Al alzado del Señor me acercaré, al Dios que me alejía, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la misión.